Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Principalmente, bueno, tengo varios maestros que actualmente me están enseñando sobre esta rama de gastroenterología. Realmente este es un tema que todavía hay muchas dudas, principalmente en la parte de diagnóstica. Creo que es la primera vez que inclusive muchos escucharán sobre este concepto. Espero en 20 minutos poder resumirle este tema y bueno, que vean la importancia también incluso que el microbioma va a jugar en el diagnóstico de esta condición. El tema de SIBO realmente, la primera vez que se mencionó fue en 1969, el doctor Drassar y el doctor Schinner en Londres. Ellos acoñaron el término enfocado en el concepto de un síndrome de maldigestión principalmente. En este concepto ellos identificaban personas que eran abordados como síndromes diarreicos, síndromes de maldigestión, que no eran explicados por síntomas o por patologías definidas en esa época. Entonces, encontraron que había un crecimiento de flora bacteriana en zona intestinal proximal, explicada también por presencia de bacterias coliformes. Entonces, de aquí, hace tiempo, bueno ya prácticamente cuatro décadas, empezó entonces el concepto de SIBO. La definición realmente de SIBO actualmente carece de precisión y consistencia como tal. Como tal ahora mismo los expertos más que todo lo clasifican como un síndrome, ¿ok? Un síndrome que va a tener varias aristas. Un comportamiento clínico, un comportamiento de pruebas de laboratorio. Los que habrán escuchado este concepto probablemente sí estén relacionados con la definición de encontrar aproximadamente 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en intestino delgado proximal. Sin embargo, esta definición, que actualmente es el gol estándar, se ha puesto en duda. ¿Ok? Últimos estudios en los últimos 5 años han encontrado incluso que personas que tienen crecimiento de bacterias coliformes a nivel proximal, de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia, ya podrían tener las manifestaciones del síndrome SIBO. El problema de esta definición, utilizando cultivos, es la poca practicidad de hacer este diagnóstico. O sea, tendríamos que hacer una endoscopía, llegar hasta el dodeno o al yeyuno, que es más difícil aún, para poder hacer este diagnóstico. Entonces, de ahí, sacamos esas bacterias, las cultivamos, entonces, ¿qué bacterias vamos a cultivar? Ni siquiera las hemos identificado. Entonces, este es el problema de hacer el diagnóstico con la parte del cultivo. Tenemos entonces los test de aliento. Estos son test mucho más prácticos, más adelante los mencionaré rápidamente. Y también está la definición basada en la presencia de factores de riesgo e iniciar respuesta a terapia a estos pacientes. Bueno, realmente para entender el concepto de SIBO necesitamos irnos a la fisiopatología. Aquí vamos a enfocarnos en los cuatro conceptos que se manejan. Uno, la dismotilidad intestinal. Dos, alteraciones anatómicas. Tres, las secreciones gastrointestinales alteradas. Y cuatro, la inmunidad intestinal alterada. Con respecto a la dismotilidad intestinal, tenemos el complejo motor migratorio. Este prácticamente es el mecanismo por el que se explica que el intestino tenga mecanismos de propulsión y permita el movimiento del bolo alimenticio. ¿Qué sucede? En personas que tienen alteración de la motilidad intestinal, cuando se realizan estudios para ver la prevalencia de SIBO, vemos que el tránsito medio en estos pacientes que tienen SIBO es mucho más alto. Entonces, teniendo en cuenta este mecanismo fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta la acción de los medicamentos, principalmente los opiáceos y los anticolinérgicos, que afectan el complejo motor migratorio y van a aumentar entonces la posibilidad de que estos pacientes puedan desarrollar SIBO. Otro aspecto son las neuropatías viscerales, principalmente la diabetes. Pacientes con enfermedades demenciales como el Parkinson, también se han visto que tienen una prevalencia de SIBO aumentada. Alteración en la secreción gastrointestinal, sí, prácticamente recordemos que el estómago al tener un pH fisiológico ácido es uno de los principales mecanismos de defensa para la colonización de bacterias. Aquí prácticamente se eliminan el 99% de las bacterias que entran. Entonces, si tenemos este mecanismo alterado, pacientes que utilizan IBP aumenta también el riesgo de que tengan SIBO. Se ha visto en estudios retrospectivos que el riesgo aumenta hasta en 1.7 veces. También aquellos pacientes que tienen alteraciones en las secreciones pancreatobiliares. Aquí prácticamente pacientes con pancreatitis crónica, recordemos el efecto que puede tener las enzimas pancreáticas, principalmente las proteasas y las lipasas, también como mecanismo bactericida, ¿no? Principalmente. Sí menciono el contexto de que los pacientes con etiología pancreática que tienen pancreatitis crónica, usualmente también hay un componente multifactorial. Estos pacientes pueden tener déficit nutricional, la disminución de las enzimas pancreáticas, alcoholismo, tabaquismo también asociado y eso todo aumenta la prevalencia de que puedan desarrollar SIBO. Pacientes con cirrosis hepática. Disminución de la producción de bilis también podría estar asociado. Continuando, las alteraciones anatómicas, otro contexto relevante para explicar la posible prevalencia de SIBO. Aquí tenemos que tener en cuenta las malformaciones congénitas, las alteraciones anatómicas y cirugías previas. ¿Qué se ha visto? Aquellos pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, como un bypass gastro, aumenta la prevalencia SIBO y los vertículos intestinales, principalmente a nivel de yayuno, estudios retrospectivos han visto que la prevalencia va hasta un 80%. Tener en cuenta también aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estos pacientes, principalmente aquellos con Crohn, que se comportan con un fenotipo fibo estenosante o que tienen el antecedente quirúrgico que involucra la resección también de la válvula iliosecal, aumenta el riesgo de SIBO. Recordemos el impacto que tiene la válvula iliosecal para evitar el reflujo del contenido del colon hacia el ilio y al quitar este mecanismo prácticamente aumentamos la posibilidad de que lleguen bacterias en mayor cantidad hacia el intestino delgado. Y bueno, un concepto relativamente, digamos que nuevo de la última década es la inmunidad. Aquí sí participa inclusive el concepto del microbioma. Esta imagen que les traigo aquí prácticamente trata de explicar un poco esto. Hay cuatro capas a nivel del intestino. Tenemos la microbiota, que es la que vemos en verde. Tenemos una capa química, que es una capa la que vemos en amarillo. Prácticamente esta capa está integrada por musina, secreciones de células inmunológicas como la inmunoglobulina. La barrera física, la que vemos en rosado, que son los enterocitos. Estos enterocitos están unidos entre ellos por uniones estrechas. Estas uniones estrechas juegan un papel muy importante porque inclusive ante una desregulación de la flora bacteriana que está en la capa verde puede haber pérdida de la permeabilidad de los mismos. Esto ya es un concepto en Estados Unidos. Hay varios artículos publicados que se llama leaky gut syndrome, que bueno, si lo buscan probablemente en los próximos 10 años va a dejar mucho de qué hablar. Y bueno, la última capa, que es la barrera inmunológica, donde están todas las células, linfoides, representadoras de antígenos, que son las que van a tener una interacción con todas las demás capas manteniendo el perfecto escenario ideal. Entonces, ¿qué pasa en el SIBO? Hay una colonización de bacterias patógenas. Esta colonización de bacterias patógenas va a aumentar la producción de toxinas que pueden inclusive traslocarse hacia capas más profundas, producir también un aumento de las enterotoxinas y estas enterotoxinas a nivel de la circulación pueden desencadenar inclusive una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria desencadenada por interducinas, principalmente la sedia, el factor de necrosis tumoral, inclusive esto se ha asociado a síndromes posteriores. Entonces, ¿qué pacientes sospechamos SIBO? Hay múltiples predictores, principalmente el problema es que son estudios retrospectivos. Usualmente aquellos pacientes mayores de edad, 70 años, que vengan con un síndrome diarreico, principalmente manifestado como una estatorrea, uso de narcóticos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, también los pacientes con síndrome de intestino irritable, divertículos, principalmente intestino derecho y pacientes con pancreatitis. Estas son todas las patologías que tienen una asociación, no las voy a mencionar solamente para que vean que son varias que tienen una asociación con el SIBO y todo esto definitivamente puede ser explicado por el concepto del síndrome de permeabilidad intestinal, que inclusive es asociado a otros síndromes clínicos como la obesidad, el hígado brazo y síntomas funcionales como el síndrome de intestino irritable. Consecuencias del SIBO, hay consecuencias directas y consecuencias indirectas. Las directas principalmente están enfocadas en el efecto directo que tiene este aumento de la población bacteriana a nivel del húmen intestinal. Aquí va a haber mala absorción de la vitamina B12, principalmente porque están compitiendo con las células intestinales paradas de absorción. Estas células van a producir también una desconjugación de sales biliares y aparte de eso van a afectar también las células que están a nivel del borde en cepillo. Aquí como sabemos, aquí están las disacaridazas que van a tener un impacto. Estos metabolitos al acumularse en el lumen van a producir entonces una diarrea osmótica que explica mucho los síntomas que tiene el paciente. Lo otro importante es las enterotoxinas que va con el síndrome, el liquid gut syndrome que les había comentado previamente, que explica mucho de las consecuencias directas. Consecuencias indirectas van más asociadas a la respuesta inmune que puede tener el cuerpo y aquí vamos a ver que estos pacientes van a ser datos de teatopatitis, también van a estar asociadas a desordenes autoinmunes. Por lo menos en pacientes pediátricos se ha descrito inclusive una alta asociación con la enteropatía inmunomédica. ¿Cuáles son los síntomas del SIBO? Tenemos que tener en cuenta una cosa. El SIBO no tiene una manifestación específica. Son muy inespecíficos los síntomas. Realmente el paciente puede venir con náuseas, distensión abdominal, diarrea, pérdida de apetito. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los factores de riesgo que tiene el paciente para poder entonces sospechar esta condición. Sin embargo, la diarrea es el síntoma más frecuente en las series retrospectivas. Aunque el hecho de que no tenga diarrea no descarta el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de SIBO? Primer concepto, no hay un gol estándar realmente, no hay valores universalmente aceptados. Esto principalmente se debe a que todavía no podemos definir cuál es la flora bacteriana real del intestino delgado. Entonces, lo que han visto los estudios es que dependiendo del tipo de flora que afecte el intestino delgado, asimismo también hasta pueden afectarse los valores diagnósticos que tenemos. Tenemos entonces los aspirados y cultivos que en el concepto real son poco prácticos. Entonces, lo más lógico en este contexto y lo más práctico sería ver cómo podemos medir productos de fermentación de una forma más práctica y sencilla para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos el test del aliento, que es como quien dice lo más utilizado ahora mismo inclusive las guías tanto americanas, europeas, que son por recomendación de expertos, se enfocan a que el diagnóstico de SIBO se haga con los test de aliento. Son métodos no invasivos y el concepto prácticamente es muy sencillo. Nosotros le damos un metabolito al paciente, usualmente es glucosa o lactulosa, que son las que más protocolos tienen, y esta es metabolizada a nivel del intestino delgado, que es donde sospechamos que está la mayor prevalencia de bacterias. Estas bacterias van a producir metabolitos que son el hidrogenión principalmente, el sulfuro también de hidrogenión y también el metano. Aquí el concepto de definición, de saber cuándo la prueba es normal, también va a depender de qué tipo de población encontremos prevalente en esta zona, si son bacterias productoras de hidrogenión o si son bacterias productoras de metano. Entonces, ¿qué nos dicen los expertos sobre esto? Primero tenemos que establecer valores basales una vez tengamos la prueba, definir cuánto es el aumento por encima de este valor basal. Esto va a depender mucho del tipo de población bacteriana que tengamos. Si la población bacteriana es de mayor predominio de hidrogenión, un aumento de 20 partes por millón es lo recomendado para establecer el diagnóstico, y de 10 partes por millón si la población es prevalente principalmente para producción de metano. Hay otros autores que hablan del tiempo de elevación. Si se da antes de los 90 minutos, correlaciona el hecho de que sea por bacterias presentes en el intestino delgado. Y lo otro es el patrón de elevación, el doble pico, que también tampoco está muy protocolizado, pero los expertos sugieren que el primer pico explicaría la presencia de bacterias en el intestino delgado y el segundo pico en el colon. Tratamiento del cibo. Lastimosamente no hay mucha evidencia en este punto. La mayoría de la información que está aquí es recomendación por expertos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente para tratar de curarla es corregir la causa si la identificamos. Con reemplazo nutricional, procinéticos, es recomendación de expertos, no hay evidencia aquí. Los antibióticos, vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Y lo último, prebióticos y probióticos, cómo podrían funcionar. Una vez identificamos la causa y si la podemos corregir, también tenemos que tener en cuenta la dieta y los cambios en el estilo de vida. Si evitamos el consumo de metabolitos para las bacterias, principalmente las azúcares, esto podría mejorar también el concepto del tabaquismo, disminuye también o mejora los síntomas principalmente de distensión abdominal en estos pacientes. Dieta baja en FODMAT un poco irrealmente. Cuando hablamos de FODMAT, hablamos de productos que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, polioles. Y si vemos la lista de todos los alimentos que son definidos como FODMAT, retirarles de un paciente es prácticamente una cosa imposible. Pero sí se ha visto que pacientes que cumplen con una dieta FODMAT estricta mejoran los síntomas, principalmente la parte de la distensión abdominal. Los antibióticos en SIBO, aquí bueno, es lo que más se ha recomendado como tal, porque es lo que hemos visto que tiene mejores resultados. El problema es que como no tenemos una definición del SIBO, entonces hay una heterogenicidad cuando nosotros intentamos hacer revisiones sistematizadas y metanálisis. Entonces al haber una heterogenicidad aumentada, el propósito de hacer una revisión sistematizada como que no se cumple. Así que prácticamente tenemos revisiones retrospectivas y solamente hay ensayos clínicos principalmente para la rifaximina. Lo que se busca con los antibióticos en SIBO es buscar antibióticos que no tengan una alta absorción intestinal. Principalmente aquí encontramos a la rifaximina y a la neomicina. Por eso es que la mayoría de los estudios van a estar enfocados en estudios de tipos de antibióticos. ¿Qué hemos visto con la rifaximina? Tiene una tasa de radicación prácticamente de la flora en ese zona de un 70% y se asocia a mejoría de síntomas hasta un 90%, negativiza el test del aliento hasta un 75% de los casos. ¿Cuál es el problema? Hasta la mitad de los pacientes a los 9 meses desarrollan recurrencia en la enfermedad si nosotros no corregimos la causa inicial de esta condición. Entonces la rifaximina se ha comparado inclusive con metronidazol en los pocos ensayos clínicos que hay y se ha visto que tiene mejores tasas de radicación. Cuando lo comentamos con un suplemento que es la goma guar para disminuir el tiempo de tránsito, que permanezca más tiempo en el intestino delgado, se ha visto inclusive que las tasas de radicación pueden alcanzar hasta el 90%. Prebióticos y probióticos, ¿cómo podrían funcionar? Aquí todavía no entendemos bien el impacto de la flora bacteriana y el microbioma en esta zona. Está pendiente categorizar en el futuro cuál es realmente la flora bacteriana normal de esta zona. Sin embargo, las hipótesis están enfocadas en que podrían producir competencia con bacterias patógenas, prácticamente disminuir la producción de bacteriocinas, inhibición de traslocación bacteriana, regulación de la respuesta inflamatoria a la baja y esto va a tener mejores efectos metabólicos. Entonces lo que buscamos con los probióticos, según mi hipótesis, es aumentar la función de la barrera intestinal, prevenir el síndrome de permeabilidad intestinal y aumentar la actividad antimicrobiana. Al final, en este momento actualmente no podemos recomendar el uso de los probióticos, falta mucha evidencia todavía, sin embargo los metanálisis lo único que han podido demostrar es que sí tienden a negativizar los test de aliento, sin embargo esto no ha correlacionado con los síntomas de estos pacientes. Ya para terminar, como estrategia de manejo, en un contexto básico lo importante es identificar factores de riesgo que expliquen mecanismos fisiopatológicos. Si el paciente tiene factores de riesgo, tiene síntomas, podemos sospechar de esta condición y podemos iniciar un tratamiento antibiótico y evaluar respuestas. Si todavía la sospecha, digamos, tienen síntomas de riesgo pero todavía no tenemos una sospecha muy clara, este paciente sería el candidato para llevar el test de aliento y dependiendo del resultado poder iniciar el tratamiento. ¿Qué conceptos me tengo que llevar? Uno, los síntomas, la diarrea es la más frecuente que la distensión, antes se pensaba lo contrario. Signos realmente son muy raros, estos pacientes pueden tener déficit de vitamina B12, aumento del ácido fólico, pero esto solamente lo hemos visto en pacientes que tienen un sobrecrecimiento bacteriano muy excesivo. Las causas del SIBO, siempre considerados factores de riesgo, el diagnóstico, el gol estándar es el cultivo de aspirado dodenal actualmente según revisión de expertos con un crecimiento de 10 a la 3 unidades formadoras de Colombia. Sin embargo, tener en cuenta que el test de aliento es más práctico y bueno, ahí es donde van los estudios en el futuro y el tratamiento, los antibióticos son la piedra angular, todavía los probióticos no pueden un papel relevante. Bueno, en 20 minutos era lo que tenía, así que espero que en este tiempo hayan podido compartir un poco más de este concepto. Muchas gracias.